La recuperación de YPF, el debate cargó super. Hoy comenzó el debate en el Senado por el proyecto de ley para que el 51% de las acciones de la empresa española Repsol en YPF pasen al Estado. Arranquemos los motores con la palabra del viceministro de Economía, Axel Kicillof, que relató las dos reuniones que tuvo Cristina con el presidente de Repsol, y escuchen cómo el empresario español cambiaba el surtidor de información a conveniencia. Quiero contarles la primera y la segunda reunión con Brufau. Lamentablemente la presidenta argentina realizó ayer un acto absolutamente ilegítimo e injustificable. Porque vino a la primera reunión, montado en una soberbia increíble, a decirnos a nosotros que YPF había hecho todo perfectamente, que no había tal declinación, que no había tal falta de inversión, y vino a la segunda reunión, después de ver que el gobierno y la presidenta de la nación estaban convencidos de que esto era un ultimátum, en la última viene y se presenta y dice, la verdad es que sí, que podemos revertir esta situación. ¿Qué pasa? No tenemos plata, Repsol no tiene plata. Para invertir. La respuesta es, ¿dónde la habrán puesto? Que no la tienen. Y sí, el abrupto cambio del presidente de Repsol es casi inexplicable, pero mucho más difícil es explicarle a Fanny de qué compañía petrolera está hablando todo el país. ¿Usted quiere que yo le hable de la nacionalización de YPF? No entendí un pomo. Así que la semana que viene voy a traer a alguien que me explique. Porque si le sacaron a Petrobras lo que tenía, porque no invertía, yo lo que me pregunto es con qué guita vamos a invertir nosotros para que sea más productivo. Porque si le sacaron... A Petrobras. Por su parte, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, convocó esta mañana a una conferencia de prensa para dejar en claro que está más en contra de la expropiación que el mismísimo Rajoy. Aunque me parece que anoche durmió mal, porque empezó a desvariar y no se entendió si quiere mantener la privatización o contratar a una babysitter. Anoche me fui a dormir muy preocupado. Y me desvelé a la madrugada, a las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia. Y la vi ahí, chiquitita, tan indefensa. Y no pude dejar de pensar. Los millones de argentinos, los argentinos van a estar peor dentro de un año que hoy. Hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Ahora bien, ¿qué onda con los medios españoles? Desde allá hay ciertos sectores de la prensa que le hacen la segunda a Rajoy y manejan la idea de que este es un ataque argentino contra España. ¡Qué curioso que acusen a Argentina de estar robando su propio petróleo! ¿No será que los medios españoles, más que ocuparse del gas, se ocupan de la cortina de humo? Repsol no es España. Es decir, no podemos confundir los intereses de una petrolera o una empresa multinacional con los intereses de un país. En este sentido, de hecho, el gobierno español no tiene ni una sola acción en el capital de Repsol. De hecho, más del 50% de Repsol es propiedad de capital extranjero. Por lo tanto, yo veo aquí que el gobierno del Partido Popular intenta utilizar esta estrategia como cortina de humo para ocultar una dramática situación social y económica por la que atraviesa nuestro país. Tengo que mostrar mi profundo malestar. Se ha visto expropiada, sin justificación alguna. Tengan la total y absoluta certeza que yo trabajaré para que eso no suceda. El gobierno del Partido Popular intenta utilizar esta estrategia como cortina de humo para ocultar una dramática situación social y económica por la que atraviesa nuestro país. Para eso, enciende la llama del nacionalismo primario y hace identificar los intereses de Repsol con los de España para levantar efectivamente una llamarada de Argentina ataca a España. Retomando la palabra del viceministro de Economía o como lo llaman los copadísimos periodistas de Canal 13 el marxista El ministro de Planificación y el viceministro de Economía se presentaron en el Senado de la Nación y allí está Gonzalo Asís. Hola. Están exponiendo los ministros. En este momento, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, un joven economista oriundo del marxismo, hoy involucrado en este gobierno. Axel Kicillof, un joven economista oriundo del marxismo. Escuchemos un poco ahora del teje y maneje de cierto periodismo de acá que solo se preocupa por los intereses de allá. Ocurrió en noviembre, fue de nuevo los mercados financieros tratando de condicionar las políticas económicas y sobre ellas los papagayos que repiten estas ideas de que ven ¿Cómo vas a resistir una corrida bancaria? Hay que devaluar la moneda inmediatamente. Bueno, estábamos pulseando y ahí empezaron a decir que no quedaba otra salida, que como el gobierno se le iba a parar a los grandes poderes financieros internacionales que no hay espalda del gobierno. Y lo hemos mostrado. ¿Por qué? Porque han perdido. Todo el tiempo están esperando que haya una mega devaluación, que quiebre el Estado. Lo están esperando, son sus deseos. Lo deseo del señor Mañeto. Que ni bien escucha a cualquier perejil decir esto lo pone en la tapa de su diario. Imagínense cómo trató Clarín de meterle bidonazos de nafta al tema desde sus tapas que hasta la mismísima Unión Europea tuvo que salir a desmentirlos. Clarín, lunes 16 de abril de 2012. La Unión Europea viene al país para reclamar por YPF. Una misión que llega esta semana planteará el caso ante el gobierno. También dejará constancia de su preocupación por la firma española que maneja Edesur. Y pedirá además que se respete el convenio sobre el tratamiento de las inversiones. En relación con el titular de la etapa de la edición de hoy del diario Clarín en el que se dice que la Unión Europea viene al país para reclamar por YPF. Esta delegación quiere aclarar y desmentir tal afirmación que puede inducir a creer de forma incorrecta de la llegada de una misión de la Unión Europea ad hoc para tratar dicho tema cuando en realidad se trata de la celebración de la reunión anual de la Comisión Mixta. Embajador Alfonso Díez Torres, jefe de la delegación de la Unión Europea en Argentina. Kicillof también se refirió al manejo de tinta extorsivo que tenía la compañía para con el país. Y es que Repsol era más agarrado con el barril que el chavo del ocho. Es alto o bajo el precio del barril interno. Lo podemos controlar teniendo un señor que todos los días nos va a condicionar su actividad a que esté el barril interno al mismo precio que el barril externo. Nos lo dijo a nosotros. Si ustedes quieren que venda más barato me van a tener que obligar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una empresa cuyos intereses chocan con los intereses del país. Pónganse las botas de un empresario que puede vender afuera 105 adentro a 60 65 dólares. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a guardar el petróleo y va a hacer que falte el petróleo para obligarnos a nosotros a importar petróleo del exterior y ahí sí a los duros 105 dólares y después venir y decir ven son estúpidos ustedes ahora pagan 105 afuera cuando yo se los puedo dar no digo a los 65 se los voy a dar 80, 90 y ahorran plata ahorran plata pierde plata el país. Obrufo podría decir sí, yo he guardado producción porque esperaba que el precio fuera a subir pero no es que esperaba todos los días operaba insistía presionaba la presidenta usó la palabra extorsión porque si te desabastecen el mercado y te dicen la única forma de abastecerlo es subir el precio ¿cómo tenemos que catalogar eso? aunque no es ilegal para terminar los dejo con la clase de economía e inversión que le dictó Silvestre a Macri que hoy a la mañana trató de llenar el tanque con miedo y esta decisión que estamos tomando es mala por todo lo que dije nos aleja del mundo nos enemista con el mundo del cual necesitamos para comprar para vender para que inviertan yo creo que esto compromete todas las inversiones sale Repsol de las 30 empresas más importantes del mundo en materia petrolera en los últimos días en los principales hoteles de Buenos Aires ya se contabilizan ejecutivos de 20 de esas empresas es decir que frente a aquellos que están diciendo que la Argentina se cierra al capital internacional nos aleja del mundo nos enemista con el mundo del cual necesitamos para comprar para vender para que inviertan señores sale Repsol pero la cola es larga durísimo 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 durísimo